170 emprendedores de Tuluá y Buga recibieron cheques del Banco Social del Valle del Cauca, programa que es liderado por la Gobernación del Valle para apoyar ideas de negocios y la generación de empleo en el departamento. Lácteos, confecciones, cría de aves, comida tradicional y hasta un espad, hacen parte de las 170 pequeñas empresas y emprendimientos que en Tuluá y Buga recibieron de manos de la Gobernadora Adelía Francisca Toro cheques del Banco Social del Valle. Este consiste en que son recursos que nosotros le prestamos a las personas o a las asociaciones que quieran montar su negocio, que tengan un negocio o que quieran fortalecerlo. Así de esa manera nosotros damos como ese pequeño granito de arena para que ellos puedan continuar creciendo como personas, creciendo como familia por sus ingresos que generan y que puedan generar empleo. Este programa, con el cual se busca apoyar ideas de negocio y la generación de empleo en el departamento, también contó con una capacitación. Estamos capacitando para que puedan gerenciar su negocio, porque entregar los recursos no es entregarlos solamente, sino darle su capacitación y hacerle seguimiento para que ese negocio no se pierda. Esta estrategia para la reactivación económica permite impulsar ideas de negocio y emprendimientos, tanto en la zona urbana como rural. Yo tengo una microempresa de producción por Xícola, la cual lleva ya un tiempo de seis años aproximadamente. Manejo un ciclo completo, es decir que tengo producción de cría, levante y ceba. Los créditos concedidos a través de una cooperativa pueden ser destinados al inicio del proyecto o a fortalecer el existente. Voy a realizar mejoras en la infraestructura y también en la parte de producción y ya básicamente es eso. El crédito adquirido, por medio de la gobernación, permitirán a las ideas de emprendimiento y a las empresas conformadas continuar en el mundo laboral. El apoyo es más que todo para nosotros mejorar y engrandecer más que todo la parte de la economía y del negocio, que es muy importante y más ahora en día que se encuentra como la comercialización tan difícil. Y quienes hayan adquirido el compromiso con el programa Banco Social del Valle deben cumplir con regresar el dinero desembolsado. Es que tienen que pagarlos, porque es que ese es un crédito que se hace. Lo que pasa es que es un crédito muy fácil, es un crédito que los intereses son bajos y que no tienen, los pueden acceder fácilmente al crédito, no como lo harían en un banco. Entonces eso es muy importante. Estos empresarios en potencia y quienes ya lo son, podrían recibir en un futuro unos alivios económicos. Esa es una de las cosas que nosotros estamos incentivando, que los que empiezan a fortalecer su negocio en seis meses y que de verdad están haciendo un muy buen trabajo, empezamos a prestarles más para que se sigan fortaleciendo. Y si por ejemplo hay, como ya vamos a abrir convocatorias para proyectos con capital semilla, entonces si ellos tienen un proyecto importante que puede florecer y que está fortaleciéndose, pueden ellos también acceder a esos recursos. En Buga, 90 microempresarios fueron los favorecidos con los créditos gestionados por la gobernación del valle. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.